Ella, de la cabellera blanca y las manos grandes La que despertaba junto con el alba, tareas de campo Ganaban su vida y su lento andar Ella, la de los domingos largos Como sus historias, que yo escuchaba y el mate esperaba Al lado de la pava, gastada de años, de tanto cebar Ella, mi abuela entrerriana, soñando un mañana Me enseñó a luchar Y el arroyito del pago Refleja su cara y mi soledad El chamamé ya no suena En la vieja radio, junto al ventana Pero está vivo en mi alma Y de mi garganta hoy lo hago brotar Ella, cocinaba con esmero Delantal sin tiempo Y ahora son eternos Todos los sabores, todos los olores Farol del recuerdo No te has de apagar Ella, nunca me dijo Nunca me dijo Te quiero No le hizo falta Si nuestros abuelos se hicieron a tierra Nos dieron su ejemplo Sembraron semillas De felicidad Ella, mi abuela entrerriana, soñando un mañana Me enseñó a luchar El arroyito del pago Refleja su cara y mi soledad El chamamé ya no suena En la vieja radio, junto al ventana Pero está vivo en mi alma Y de mi garganta hoy lo hago brotar Pero está vivo en mi alma Y de mi garganta hoy lo hago brotar La 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 Gracias por ver el video